Siguen las comisiones de investigación, las comisiones del fango. En este caso estamos en el Senado. Hoy comparece el rey de bastos de nuestra baraja. ¿Quién es el rey de bastos? Pues José Luis Ábalos. Vamos a ver su comparecencia y vamos a buscar lenguaje no verbal. Nos vamos a fijar en lenguaje no verbal, en analizar dónde puede haber disonancia, discrepancia, incongruencias, para ver si miente, dice verdades, elude, evade. En fin, vamos a analizar esa parte. Vamos a analizar también las respuestas que da a nivel de texto y vamos a ver también el tipo de pregunta que le hace. Vamos a centrar en esos tres aspectos y está iniciando, así que lo vamos a hacer prácticamente en vivo. Venga. La verdad que yo no sé quién es este senador que está copando la primera parte de la comparecencia, pero veo más nervioso el senador que le hace la pregunta que Ábalos. Más inseguro el senador que el mismo Ábalos. No levanta la mirada. Está mirando papeles, ordenando papeles. Encima que tiene una chaqueta y parece ser que lleva camisa de manga corta debajo. En fin, un poco así aventurado, pero tratando de mostrar una seguridad, pero regular, muy regular. No conectando con Ábalos y Ábalos campando a sus anchas. Es una cuestión simplemente energética. Está vibrando a baja energía este senador y no está siendo capaz de generar preguntas con una cierta autoridad. Estas circunstancias que evidentemente han merecido la pregunta en el judicial y todo el escándalo que conlleva. ¿Usted informó a Pedro Sánchez de la visita de la señora esta, de la tal Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta? Porque, hombre, tratándose de una vicepresidenta de un gobierno es una visita importante que el señor presidente debería haber conocido en su día, ¿no? Por supuesto. Y él, además, no solamente eso, sino que hizo también público que, efectivamente, yo había atendido una misión diplomática y con éxito. Ah, lo calificaré usted de misión diplomática. ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Pero una misión diplomática, señor Ábalos... Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con el que tenemos relaciones. ¿Le gusta usted o no le guste? No, no, no me gusta nada. Ya lo sé. Eso lo de usted. Pero que, aun no gustándole... Mire, a mí hay muchos regímenes que tampoco me gustan. Pero bueno, ya que me pregunta, pues no, no me pregunta. Pero lo se trata con, digamos, el respeto debido a unas relaciones diplomáticas. A mí no. En este caso, bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país, por favor, no puede bajar. ¿Entiendes? Dentro de lo que es el respeto, en el marco del respeto, y se tiene que hacer así, porque con ese país mantenemos relaciones. Tenemos embajadas, tenemos contactos. ¿Le gusta o no le gusta el régimen? No, 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 pero eso no es la cuestión. Pero entonces usted ha informado, señor Sánchez, ¿no?, de esta... Tremendo. Misión diplomática lo de Delsi. Venir, dejar 40 maletas y largarse, ¿no? Vaya misión diplomática. Y decirle que no puede pisar. Entiendo yo que hay imágenes, ¿no?, de que realmente pisó suelo al final. Tremendo, ¿eh? Pero fíjate, el lenguaje no verbal de Ábalos, tranquilísimo, fíjate, echado para atrás, y quien le está haciendo la pregunta, que la verdad que es muy lamentable en el tono de la autoridad, ¿eh? De esta circunstancia, ¿no? Y del resultado. Del resultado, muy bien. Estupendo. Y usted conocía aquellas tan traídas y llevadas, sobre todo por la señora Rodríguez, maletas, entre, no sé, un número indeterminado, entre 40, 12, no sé, que anduvieron por el aeropuerto de Barajas sin que nadie inspeccionara su contenido ni nada. O sea, ¿usted sabe qué contenían o tiene usted noticias de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje, un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta de Quie, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional, porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la ley de protección de datos, pero da igual, a estas alturas qué más da. Además, no tengo ningún problema en que salgan. Aquí está. Ábalos va a lograr los más altos contenidos de lírica, ¿no? Las maletas nunca existieron y fíjate cómo cambia su postura. Sabe que aquí va a tener todas las luces, ¿no? Va a dar el espectáculo, ¿no? Tiene que dar el monólogo para convencer, ¿no? Y habla de bulo, ¿no? Le llama... Tremendo. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque yo creo que Ábalos aquí se va a venir arriba, ¿vale? Va a hacer el... Va a vacilar, ¿no? Va a hacer ahí su arringa utilizando la psicología inversa y a ver qué pasa. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en una alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Y cruce todo el charco. Venga, vamos a ver. Tremas. Un avión puede despegar con 400 personas. No con 40 maletas, sino con 400 personas. Con que cada maleta pese 100 kilos. En fin. En otro alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo. Bueno, todos tenemos coche, o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. O sea, es tan absurdo. Pero luego hay otro problema. Y permíteme que me ha dado una oportunidad. Hay otro problema. Ahí está. Le ha dado una oportunidad. A malo se viene arriba porque siente que tiene aquí la oportunidad de aprovechar la dinámica ahora de los bulos para dar la vuelta a todo. Y es que cuando se dicen que se introdujeron 40 maletas, lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada. Que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que estas fueron objeto de denuncia. Este tema se ha judicializado. Es absurdo. Juzgado 31, archivado. Reforma, protesta y recurso. Manifestación del Juzgado 31. De la Audiencia de Madrid. Del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero incluso en el ámbito europeo, absolutamente despachado por improcedente. Dígame ya qué instancia me queda el Tribunal de Dios. Señor Pelayo, le quedan dos preguntas. Señor Pelayo, te quedan dos preguntas. Nada más. Y rápida, por favor. Muy rápidamente. Sí, soy consciente del paso del tiempo. Y el señor Avalos también. Pero mire, señor Avalos, yo solamente le he preguntado todo el mundo, todas las informaciones periodísticas, incluso dicen que hubo trasiego de maletas. Usted me dice que no, cosa que me sorprende muchísimo. Es la primera vez que oigo decir que no hubo tales maletas. No sé, pero le he preguntado que si usted conocía el contenido. Luego me dice usted que si entran o no entran en un avión o que si caben o no caben. Esa no es mi pregunta. Usted no conocía entonces el contenido. Es que no hubo maletas, le repito. Eso es una novedad importante, sí, desde luego. Entonces, señor Avalos, volviendo al señor Víctor de Aldama, ¿ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto, el señor Víctor de Aldama y ustedes, en la madrugada esta? En absoluto. No hablaron de nada, Víctor. De nada. Ni la señora Delci, esta le hizo ninguna referencia tampoco a la presencia del señor de Aldama en el aeropuerto, o que iba a hablar después con él o algo. No le conmigo. No, no, tampoco. Además, es clube ocasión. Mire, todo el operativo, y además me llamó el ministro del Interior también para decirme efectivamente cuál es el dispositivo que iba a tener y que me pusiera a disposición del comisario de Barajas. Toda la operación la llevó el comisario. Y yo no hice nada, que no me dijera el comisario que hiciera. O sea, el comisario me decía por aquí, por aquí, subimos en este coche, subimos en este coche, pasamos por aquí, pasamos por aquí. Nada más. Así es que yo no sé si también lo han citado. Bueno, 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 aquí Ávalos yo creo que nos está dando el titular, ¿eh? El titular es que detrás de todo, esa cabeza, esa cabeza pensante, ese hombre, arriba, es Marlaska. Marlaska que da instrucciones al comisario y Ávalos que sigue las instrucciones del comisario, ¿no? Bueno, interesantísima esta parte en la que Ávalos abre un melón y inicia a descargar responsabilidades, derivarlas al ministro de Interior. Entiendo yo que, desde luego, el comisario cumplía órdenes del ministro. No creo que haya actuado por propia iniciativa, ¿no? De todas formas, ha sido objeto también de la causa judicial que le he comentado antes, ¿eh? Todo fue supervisado. Como se puede ver en ese fotograma, por cierto, el diario El Mundo publicó, no hace mucho, pero veo que sin mucho éxito tampoco, que las tales maletas no fueron así. Ha sido el único medio que lo ha hecho. Tarde, tarde, cuatro años después, pero lo ha hecho. Pero claro, ¿cómo vamos a romper la leyenda a estas alturas? Pero sí que lo ha publicado. Yo lo que quiero decirles es que fue una acción absolutamente supervisada por los policías. Como se puede ver en ese fotograma, ese avión estaba rodeado de patrullas. A mí me impresionó ver tantos luminosos para impedir que bajaran del avión. Entonces no bajaron. Señor Pelayo, su tiempo ya ha concluido. Vamos a que esto va a ser comparecente y damos por concluida esta... Curioso, curioso lo de la 40 maletas que nunca existieron. Curioso que Ábalos fue guiado por el comisario que cumplía órdenes directamente por Marlaska y que no tenemos las grabaciones de la Cámara de Seguridad porque desaparecieron esas grabaciones. ¿Qué hay que ocultar, aunque fuera como secreto de Estado, para que esas grabaciones no estén y no puedan dilucidar qué es lo que ocurrió realmente? En fin, todo muy turbio. Un Ábalos que inicia muy fuerte, muy seguro, pero que al llegar al caso de Delsi, yo creo que tiene el momento de mayor altitud lírica. Se inventa, saca un conejo de la chistera y hace recurso a los bulos. Y definitivamente zanja el tema diciendo que la maleta nunca existió. Bueno, pues interesante esto, en fin, hazme saber qué es lo que opinas, la comparecencia sigue y ahora vamos a ver más preguntas. A lo mejor la metemos en otro vídeo y este lo cerramos aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque seguimos analizando la actualidad, utilizando la psicología para mirar entre línea cómo es hecho con el comportamiento verbal, no verbal de Ábalos y las preguntas que se le han hecho. Muy interesante esto. Venga, un beso.